que no debía 10 minutos de juego el Lyon empate a cero entre Francia y Brasil en el primer partido de este mundialito, el torneo de Francia el balón para Ronaldo córner la verdad que estos jugadores a pesar de tener muy poco espacio, pero claro lo tenían tenían 5 metros da un pase excepcional Romario y la velocidad campeones del mundo estos estuvieron ganando el cuarto título mundial para su país en el campeonato de los Estados Unidos el balón llega hasta Bá en magnífica posición Bata Farel, vuelve Bá y finalmente consigue lo va a intentar alejar de ahí el balón Dunga aparte me han comentado que ha fichado por el Milan exactamente se va corriendo hasta el mismo círculo central Roberto Carlos allá va lanzamiento corta gol que gol de Roberto Carlos el primero del partido el primero del mundialito para Brasil que pedazo de gol la verdad que le pega con el exterior como le hizo al Beti parecido lo que pasa es que está en una posición más central pasa por afuera de la barrera con efecto desde fuera dentro del portero claro, se cree que va afuera se cree fijarse como le da con el exterior parece que va afuera impresionante tremendo impresionante esa imagen es para para congelarla y dejarla en un cuadro en todas las federaciones de fútbol del mundo ¿con qué le pega el balón? con el exterior con la parte exterior y el portero claro, como se ve pero ahora quien ataca es Brasil por medio de Cafú balón contra el cuerpo de Desaili pero sigue Cafú le ha dejado atrás bien al defensa Ronaldo corre vaya jugada de Cafú impresionante aunque si entran por los laterales la verdad que tienen dos laterales muy buenos y muy rápido y eso a Ronaldo y Romario lo hacen mucho más peligroso ya Daniel se en la orden esta vez el lanzamiento es de Celio Silva fuera también le pega fuerte el defensa de la selección ves adelantado de la selección francesa de momento esta falta que ha pitado Nielsen y que ya pone en juego Zidane el remate de Blanc a punto estuvo de perder el balón Tafarell es falta porque hay sesión al portero salvo que pite la falta que se ha producido pero la sesión existe ahí ven a Blanc que es el protagonista del remate este queda podemos ver con más detalle la repetición se produce amarilla y ven a todos los futbolistas brasileños dispuestos a ser fusilados por Zidane allá balanzamiento ha tocado precisamente en Giovanni enfiar el ritmo del partido porque Francia salió con mucho ritmo y eso descompone a la defensa brasilera fue Cafú el que le dio al balón acude ahí Mauro Silva para ayudar a Roberto Carlos el balón llega hasta Morís Tafarell gol de Keller gol de Francia empata en el minuto 14 de la segunda parte Marc Keller la verdad la verdad que Francia con la con la presión y el ritmo que le está poniendo al partido se veía venir que en cualquier momento podía hacer el gol porque Brasil la verdad que tiene dificultades para pasar al centro del campo y bueno vamos a ver ahora la reacción de Brasil si Francia ahora en lugar de seguir atacando retrocede un poco otra vez se le quedó cortito el rechace a Tafarell y se aprovechó de ello que lee el futbolista al que había introducido en el partido 14 minutos antes el seleccionador francés Aimei ya que para sustituir a Pire empate a uno pues en este primer partido Pizarazu si el Elizabazo cae en el área ah mirado ahí hacia atrás pensando que podía pitar penalti y la discusión con Aldair supongo que es porque entiende que se ha picado si hombre se produce la verdad que es lo clásico del fútbol español pasa también la tarjeta amarilla a Candela es quien ha hecho la falta abre Romario ya está el balón en juego toca Romario para Dunga busca el lanzamiento Dunga corre ha tenido que desviar el guardaneta Varte ahora saque de esquina pues para Brasil segundo cambio en la selección de Brasil seguido Romario entra Pablo Nunes y allá va Yalmiña paró Varte al palo del portero la verdad que no tiene ninguna dificultad y Zarazu ahí va el autor del empate jugando con Zidane Tafarell la deja pasar fuera la verdad que para repetir un poquito aclarar lo mejor el centro del campo de Brasil para mí no está bien equilibrado porque le faltaría gente centro campista por las bandas porque depende mucho de los dos laterales pero los laterales tienen un recorrido tan largo que claro no pueden aguantar todo el partido es que se ha adelantado un jugador segundo intento ya va Roberto Carlos ha tocado en un jugador de Francia pero no hay tiempo para seguir jugando ha pitado Nielsen en el final del partido el primero del mundialito ese es el resultado final Brasil 1 marcó primero Roberto Carlos